La policía realiza un estudio grafológico a los exámenes de postulantes para identificar a las personas que habrían adulterado las firmas de los jóvenes que pagaron montos económicos para su ingreso a la Academia Nacional de Policías. Ya se han hecho los exámenes grafológicos de las pruebas que estarían siendo observadas como irregulares. Si es que estas personas están involucradas en estos hechos, no van a poder participar porque estarían cometiendo un delito. Estarían cometiendo un delito al haber involucrado de manera voluntaria en hechos irregulares. La policía llegó a su tercera etapa de investigación para poder identificar a quienes eran parte del proceso de captación. Aquí tenemos que encontrar a personas que efectivamente hubieran efectuado pagos, ya sea en efectivo o a través de cuentas, lo que nos va a permitir materializar efectivamente aquel ingrediente que ha catalizado todo esto, es decir, el dinero. El ministro de Gobierno deja en manos de la Fiscalía las investigaciones contra los postulantes que habrían pagado para ingresar con facilidad a la ANAPOL. Estos datos van a surgir de las personas quienes nos puedan ayudar a establecer precisamente quiénes eran. Porque el bloque que está conformado por la doctora Fanny Molienda, ese es apenas una articulación, creemos nosotros, de este gran complejo, pues hay que entender que este proceso se habría replicado a lo largo del país. Me refiero a que no solamente involucra a la Academia de Policía, sino también a las facultades técnicas. Es más, hemos recibido a lo largo de estos días diversidades de estudios de información sobre otros institutos y universidades que tendrían la misma modalidad. Gracias.